Hola, yo soy la doctora Carolina Armando Urtarte y soy docente en el programa de estudios críticos de género. Voy a impartir la materia de identidades de género y sexualidad. En esta materia lo que se busca hacer es un análisis crítico sobre el vínculo que existe entre el género y lo que es la sexualidad que las personas manifiestan. En este análisis lo que se va a hacer es una revisión de la literatura para que se lleve una discusión plenaria dentro de los estudiantes y que nos lleve a reflexionar las preguntas que se puedan plantear. Asimismo se va a hacer un análisis de diversos elementos sociales que se estén dando en el contexto mexicano, así como la revisión de películas, series, que nos permite entonces dar una visión sobre todos los elementos que se han manifestado sobre la sexualidad a lo largo del tiempo. Los invito a que participen en esta clase y espero que sea de su interés.